¿Qué son los traumatismos por quemaduras? Los objetivos de esta clase serán conocer los factores prognósticos de las quemaduras, conocer también la afectación del sistema respiratorio, saber identificar una vía aérea potencialmente quemada y saber cómo tratarla y luego vamos a ver la afectación del segundo órgano que es la piel. Vamos a aprender a evaluar la superficie y la profundidad de la quemadura, cómo se trata y luego el tratamiento en general sistémico de un paciente que está quemado. Entonces el tema de las quemaduras son lesiones muy graves. Tenemos un problema cuando se producen las quemaduras es que se rompe la barrera que tenemos, que mantiene toda la estabilidad del cuerpo que es la piel. Entonces todo ese equilibrio, esa homeostasis que tenemos se destruye y pasan dos cosas. Una es que el paciente pierde fluidos, pierde sustancias necesarias por esa barrera que se ha roto. Y luego también en el sentido contrario pues se producen infecciones y tal. Entonces son lesiones muy graves generalmente y hay que saber cómo tratarlas. Hoy en día las causas más frecuentes van a depender de la edad del paciente. En niños lo más común es que se produzcan escaldaduras por agua hirviendo, aceite, que se lo echan encima. En adolescentes lo más común es que estén jugando con líquidos inflamables, petardos, cosas así, fuegos artificiales y las cerillas. Y en adultos lo más frecuentes lo más frecuentes es que sean quemaduras o bien eléctricas o producidas por líquidos, por sustancias químicas que se hayan vertido encima. Entonces los dos órganos principales que se ven afectados cuando tenemos una quemadura va a ser la piel, que es la más importante, la más grande, la más importante, bueno, más importante no, pero la que más frecuentemente se ve afectada, la piel. Y en segundo lugar el sistema respiratorio que puede ser muy serio. Y por lo tanto los factores que van a determinar cómo va a evolucionar ese paciente que tiene una quemadura serán la presencia de la lesión por inhalación, eso significa si está afectada la vía aérea o no. En segundo lugar el porcentaje de superficie de piel que tenemos afecto, qué porcentaje de piel en el cuerpo se ve afectado. Y en tercer lugar la profundidad de la quemadura. Vamos a ver ahora lo que es la quemadura exclusivamente del sistema respiratorio, esa afectación del sistema respiratorio. Entonces hay varios mecanismos por el que se puede ver afectado. En primer lugar podemos tener una lesión por inhalación simplemente de las partículas de humo. Entonces el paciente está en un escenario donde lo que hace es inhalar el humo que le viene. Y esto va a producir diferentes efectos como pueden ser la neumonitis química, que es una inflamación por estas partículas, una inflamación de los alveolos, y todo esto pues lleva a una disminución del intercambio de gases a nivel pulmonar y puede producir neumonías. Entonces esto sería la lesión por inhalación por partículas de humo, que es una de las maneras que se puede ver afectada la vía respiratoria. En segundo lugar tenemos la afectación de la piel de la pared torácica. Es una lesión que tiene un mecanismo distinto. Cuando tenemos lesiones extensas de la pared torácica, ¿qué es lo que pasa? Que la piel se convierte en una piel muy, muy inflexible y dura, como contacto como si fuera de cuero. Entonces el paciente intenta inspirar y esa piel no se mueve. ¿De acuerdo? Al no moverse produce un impedimento que es puramente mecánico sobre la pared torácica. Esa pared torácica no tiene la capacidad de expandirse. Entonces esa sería la segunda forma en que se puede ver afectado el sistema respiratorio. Y claro, eso, todo eso, pues tiene problemas de poder hinchar bien los pulmones, etc. Y el tercer mecanismo en que podemos ver afectado la vía aérea es la quemadura física de la vía aérea. Esto significa que el paciente inhala algo muy caliente y se le quema la tráquea, los bronquios, los aviolpores, la temperatura. ¿De acuerdo? Y eso puede ocurrir o bien supraglótico y lo que nos va a producir es un edema de laringe o puede producirse subglótico y entonces lo que vamos a ver afectado es el epitelio respiratorio. Es una lesión muy grave y es la que tenemos que saber reconocer. Y ahora veremos por qué un poquito más adelante. Entonces las lesiones de la vía aérea, aunque son menos frecuentes que los de la piel, son tremendamente graves y mortales. ¿Cómo podemos identificar una vía aérea o saber reconocer una vía aérea que está potencialmente quemada? Tener en cuenta que puede ser un paciente que inicialmente no notemos nada en especial, pero hay algunas pistas que podemos tener. En la historia clínica es importante aclarar cuánto tiempo ha estado ese paciente atrapado en el escenario del incendio o del fuego. Si ha estado más de dos minutos, que es muy poquito tiempo, entonces sí que debemos tener eso en mente, que puede tener una vía aérea potencialmente quemada, aunque el paciente en ese momento nos esté hablando tranquilamente y esté bien. Si ha estado más de dos minutos en un escenario clínico de un fuego atrapado con humo o gases calientes, entonces es un factor de riesgo para tener una vía aérea potencialmente quemada. Otras cosas que podemos intentar ver es en la exploración física, ver si tiene quemaduras en el paladar o en la mucosa nasal, pérdida del vello nasal o quemaduras perivucales, perifaciales, como estamos viendo en esta imagen. Pero fijaros que este paciente, bueno, pues es un paciente que está consciente, fijaros que no está intubado ni nada, lleva aquí una mascarilla con un poquito de oxígeno, pero está respirando por su cuenta. Pero con estas quemaduras simplemente que tiene en la cara, ya nos está indicando de que sí que podría tener una vía aérea potencialmente quemada. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque realmente los signos clínicos graves de una vía aérea potencialmente quemada aparecen de forma bastante tardía, ¿vale? Y aparecen entre 24 horas y 5 días después de la lesión. Y cuando empiezan a desarrollar estos signos clínicos, la evolución es muy rápida, ¿vale? Entonces hay que adelantarse a los acontecimientos. Cuando empiezan a ponerse malitos, ¿qué es lo que pasa? Le aumenta la frecuencia respiratoria, no están oxigenando bien, aumenta la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio, al no estar oxigenando bien, aumenta la frecuencia cardíaca para intentar que el oxígeno llegue a todo el cuerpo, empiezan a estar ansiosos, a estar confundidos y disminuye la saturación de oxígeno. Entonces, cuando tenemos una vía aérea que nosotros pensamos que potencialmente podría estar quemada, lo que hay que hacer, si es realmente así, es hacer una intubación electiva precoz. Es lo más seguro. Aunque el paciente en ese momento nos esté hablando y esté respirando bien, si pensamos que esa vía aérea está quemada, hay que intubar al paciente, hay que sedarlo e intubarlo. ¿Por qué? Porque de pronto, unas horas más tarde, como hemos visto antes, va a empezar a desarrollar este edema de laringe y ¿qué va a pasar? ¿Alguien me lo puede decir? Exacto. Se le va a taponar, se taponará la vía aérea y la intubación será realmente muy difícil, si no, imposible. ¿Y qué tendremos que hacer? Si no lo podemos intubar y el paciente no está respirando y se está ahogando, pues al final tendremos que hacerle una tracheostomía, ¿vale? Tendremos que ponerle un acceso a la tráquea más abajo, que es mucho más invasivo y peor para el paciente. Lo cual, el resumen, hay que saber identificarlo, adelantarse a los acontecimientos, intubar al paciente de forma precoz, si pensamos que esa vía aérea está quemada. ¿Qué resulta que luego está bien y tal? Pues no pasa nada, se le quita el tubo dos días después y todos contentos. Otra de las lesiones no era la intoxicación esa por las partículas de humo. Hay varios mecanismos. Los pacientes suelen contar también una historia clínica de estar encerrados en un espacio, ¿vale? Y pueden pasar varias cosas, pero una de las cosas importantes que pueden pasar es que tengan una intoxicación metabólica, ¿vale? Y con uno de monóxido de carbono, ¿vale? Entonces, tienen unos niveles de carboxyhemoglobina de más del 10%. El monóxido de carbono, el problema que ocurre es que desplaza la hemoglobina normal, ¿vale? Entonces, el transporte de oxígeno en el cuerpo se altera y al paciente, pues, le falta oxígeno. Es la típica escena que se crea cuando un paciente se quiere suicidar, que se encierra en un garaje con el coche encendido o cosas así, ¿no? Pues es una intoxicación metabólica, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo trataríamos el problema de ventilación cuando tenemos esa piel quemada sobre el tórax? Se hacen así, inicialmente de urgencias, lo que se hace son las escarotomías, ¿vale? Y las escarotomías, a ver si tengo una diapositiva, las escarotomías son esto, son incisiones que se hacen de relajación sobre las zonas del cuerpo donde esa piel está quemada de forma extensa, ¿vale? Entonces, en la pared tráfica, haríamos estas incisiones que estamos viendo aquí, en el lateral del tórax y en la parte inferior del tórax. Al hacer la incisión, permite que se expanda el pulmón, ¿de acuerdo? Lo mismo puede pasar cuando tenemos un brazo o una pierna. Si está todo el brazo quemado o toda la pierna quemada, ¿qué es lo que pasa? Que comprime, produce un síndrome de compresión sobre la pierna o el brazo y eso comprime las arterias, produce una isquemia y tal. Entonces, lo mismo, hay que hacer escarotomías para liberar esa presión. Pero bueno, vamos a volver atrás, ahora, ¿a dónde estábamos? Después de la escarotomía, se venda, se ponen unas pomadas, unos apósitos, luego hay que tratar las quemaduras, más adelante hay que estirpar la piel quemada, ¿vale? Y ya dependiendo del, ahora lo veremos, dependiendo de la extensión, hay que hacer diferentes cosas. Vamos a ver cómo se calcula, ya hemos visto el tema respiratorio, vamos a ver ahora la piel, cómo vamos a manejar, cómo vamos a diagnosticar las quemaduras en la piel, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que intentar calcular es el área de superficie corporal total, que es el ASCT, área de superficie corporal total, que está quemada, ¿vale? Y esto es importante para orientar el tratamiento. Entonces está la regla de los nueve, que es lo que estamos viendo aquí, que más o menos, pues podemos ver que son todos o múltiplos o divisiones de nueve, lo que podemos ver. Para acordarnos fácilmente, pues la espalda sería como 18%, abdomen y thorax 18%, piernas nueve, brazos cuatro con cinco, por cada lado la cabeza cuatro con cinco, es una regla general para intentar calcular qué porcentaje del área de superficie corporal total tenemos afectada por la quemadura. Otra forma muy fácil de calcularlo es si pensamos que la mano, solo la mano, es un 1%, ¿vale? Pues ponemos la mano sobre la zona y vemos cuánta zona está quemada, ¿vale? Son reglas que hay para intentar colocar, calcular. En niños es distinto, ¿vale? La cabeza es más grande, las piernas son más pequeñas, entonces el cálculo cambia un poco. Y luego por otra parte tenemos que calcular la profundidad de la quemadura, ¿vale? Y esto se va a dividir en función de cuántas las capas que tenemos afectadas. Tenemos tres capas principales en la piel que van a ser la epidermis, la dermis y la grasa sucutánea, ¿no? Entonces tenemos se dividir en dos categorías principales que serían quemaduras de espesor parcial que afectan epidermis y dermis y luego las de espesor total que afectan epidermis, dermis y grasa sucutánea, ¿de acuerdo? En las espesores parciales tenemos la espesor parcial superficial que solo afecta la epidermis y la espesor parcial profunda que va a afectar epidermis y dermis, ¿vale? Entonces eso es como se clasificaría. También habréis oído por ahí que dicen quemaduras de grado 1, grado 2, grado 3, pues ahí las tenemos. La espesor parcial sería la espesor parcial superficial sería un grado 1, espesor parcial profundo grado 2 y espesor total grado 3, que es como se cuentan por ahí las quemaduras también. ¿vale? Para evaluar la profundidad clínicamente es muy importante la historia clínica y saber a qué temperatura, si se puede saber, a qué temperatura ha estado, ¿vale? Si es una quemadura por agua hirviendo, si es una... depende, ¿vale? El agente que ha sido el material que ha causado esa quemadura, a qué temperatura ha estado, ¿vale? Y también es importante saber cuánto tiempo ha estado en contacto con ese material caliente, ¿vale? Porque no es lo mismo estar en contacto con agua hirviendo a 100 grados un segundo que 30 segundos, ¿vale? Obviamente el que está a 30 segundos se va a quemar más que el que está a un segundo. O no es lo mismo estar en contacto con un agua que está a 100 grados o que está a 60 grados, ¿vale? Entonces, eso hay que saberlo si se puede. Luego, clínicamente podemos diferenciar las quemaduras, suele ser bastante evidente, podemos diferenciar la profundidad de las quemaduras con la exploración, ¿no? Entonces, las superficiales que son esas que afectan la epidermis, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el paciente mantiene la sensibilidad, ¿vale? Entonces, si le clavamos una agujita, mantiene la sensibilidad y además tiene relleno capilar. Eso significa que si nosotros apretamos sobre la zona, si apretamos sobre cualquier zona, ¿vale? que está inflamada, habitualmente blanquea un poquito y luego vuelve a su color normal, ¿vale? Eso es una cosa que pasa normalmente y se mantiene en las quemaduras superficiales. Sin embargo, en las quemaduras profundas de espesor parcial, ¿vale? O parciales, de espesor parcial profundas, que está puesto eso al revés, el paciente ya, si le clavamos una agujita, ya no tiene la misma sensibilidad, ¿vale? Ya no lo nota tanto. Eso no significa que el paciente no tiene dolor por la quemadura, que las quemaduras duelen un montón, ¿vale? Pero si en esa quemadura le clavamos una agujita, no lo va a notar tanto. Y luego, ese relleno capilar desaparece. apretamos sobre la quemadura y no blanquea ni luego recupera el color, no hace nada. Y finalmente, los que son profundas de espesor completo, pierden totalmente la sensibilidad. Insisto, eso no significa que la quemadura no les duele, sí que les duele, ¿vale? Pero si en esa quemadura le clavamos una aguja, no se entera, ¿vale? y luego tienen como un tacto de cuero sin eso, sin ninguna sensibilidad en la zona. ¿Vale? Esto sería el típico ejemplo de una quemadura de espesor parcial superficial que solo afecta la epidermis, ¿vale? Un grado 1. Vemos, es una quemadura por la toma de sol, ¿no? Lo normal es que esta paciente se recupere, le sacaran algunas ampollas, se le descamará la piel y finalmente se recuperará y lo normal es que no le quede ninguna marca. Pero sí que tenemos, fijaros, esta es otra, otro tipo de quemadura, estamos viendo aquí en el brazo, cuando son un poquito más extensas, ¿vale? Estas son las imágenes que tendríamos, ¿no? Una superficial a las 24 horas, pasadas unas dos semanas y a los tres meses. Son quemaduras que generalmente se recuperan, ¿vale? No hay que hacer grandes cosas, generalmente no hay que operar, sí que a lo mejor hay que ponerles unos ventajes, algunas pomadas y tal, pero no hay que hacer gran cosa. ¿Cuándo pasamos al tratamiento quirúrgico de las quemaduras? Pasamos ya cuando estamos hablando de quemaduras de espesor parcial profundas, las grado 2 y las quemaduras de espesor total, ¿vale? Tanto las de espesor parcial profundas como las de espesor total, prácticamente todas necesitan cirugía, hay que operarlas, ¿vale? A lo mejor, a lo mejor algunas que son muy pequeñitas no hay que hacer nada, pero la inmensa mayoría sí que hay que operarlas. Y el objetivo del tratamiento, el objetivo del tratamiento es estirpar todo el tejido quemado y esto es muy importante. Las quemaduras tenemos que quitar todo ese tejido quemado porque es un tejido que está muerto y va a ser una fuente de problemas y de infecciones. Y una vez que hayamos quitado todo ese tejido quemado, vamos a ponerle unas coberturas estables, eso simplemente significa vendajes con pomadas específicas y tal, ¿vale? Que pueden ser temporales para reducir pues toda la carga quemada, todo el objetivo del tratamiento es reducir la carga quemada y que el paciente se vaya recuperando. Vamos a ver aquí, fijaros esta quemadura que tenemos aquí en el brazo, ¿vale? Esto se clasificaría como una quemadura que está afectando epidermis y dermis, es una quemadura de espesor parcial profundo, ¿vale? Ya estarían logrados pues lo que hay que hacer con estos queratótonos es estirpar todo ese tejido quemado como estamos viendo y luego pasamos a poner esos injertos, os acordáis de la clase de cirugía plástica, desde otra zona del cuerpo cogemos un injerto y lo colocamos sobre la zona quemada, pero primero hay que estirpar todo ese tejido quemado porque el injerto no funcionará si lo colocamos sobre el tejido quemado, ¿vale? Bien, y esto sería un ejemplo de una quemadura total, ¿vale? afectando todas las capas. Como podéis ver en esta pierna estamos viendo una pierna que tiene un aspecto realmente muy feo, está todo pues con ampollas, necrosado, la piel es totalmente diferente, fijaros en el pie que está más normal y en esto. Y aquí lo que se ha hecho es estirpar todo el tejido quemado, ¿vale? y igualmente pues colocarle esos injertos de pie. Estas son las escalotomías que hemos visto anteriormente que los haríamos en un inicio si pensamos que esa quemadura está comprimiendo las estructuras profundas, ¿vale? o en la pared torácica por el tema de la ventilación. Si la quemadura no está comprimiendo las estructuras profundas no es necesario hacer las escalotomías, ¿vale? Las escalotomías el único objetivo es liberar la presión sobre los tejidos subyacentes. Vale, vamos a pasar a hablar brevemente de los tratamientos tópicos son importantes, ¿vale? Sobre todo en las quemaduras de espesor total y profundas. Y aquí sí que está demostrado que los tratamientos tópicos antibacterianos con antibióticos son efectivos, ¿vale? Es prácticamente la única situación clínica que hay una evidencia clara de que los antibióticos tópicos son efectivos, ¿vale? Todos los otros tipos de infección de piel y tal que no esté relacionado con las quemaduras nos ha demostrado que sean efectivos. Entonces, estas curas que van a llevar antibacterianos, van a llevar hidratantes, hay un montón de tipos, no hace falta que realmente os aprendáis todos los tipos, pero lo que hacen es hidratar bien la zona, mantener la cobertura, mantener esa barrera de piel con todos los vendajes y tal y prevenir lo que es la sobreinfección previo a cirugía que se va a hacer para cubrir la zona, ¿no? Antes de ponerle los injertos y todo. Los cuidados prehospitalarios, no nos olvidemos de ellos, son muy importantes, lo primero es la seguridad del rescatador, hay que parar el proceso de quemadura, si alguien está en un fuego hay que sacarlo, hay que enfriar a esa persona, bueno, la quemadura, hay que hacer el ABC, administrar oxígeno y elevar la zona que esté quemada para evitar el edema, si se puede, ¿no? Entonces, aquí hacemos el ABCD igual, exactamente igual que hemos visto en las clases anteriores, pero le añadimos una letra más que es la F y la F son la administración de fluidos. Hay una respuesta de choque después de la quemadura que es una reacción inflamatoria muy severa, ¿vale? Aumenta la permeabilidad vascular, tenemos una pérdida de agua, de partículas disueltas, de proteínas, del espacio intravascular al espacio extravascular, el paciente empieza a dermatizarse, hay una importante pérdida de fluidos y esta pérdida de fluidos es directamente proporcional a el área de superficie corporal total que está quemada, ¿vale? Por eso la importancia de calcular ese porcentaje de área afectada. Contra más área haya afectada, más pérdida de fluidos tendrá el paciente y con solo tener un 15% del área de superficie afectada, el paciente ya está en riesgo de desarrollar un shock, ¿vale? ¿Qué tipo de shock desarrollaría este paciente quemado? Si es por pérdida de fluidos, hipogolémico, exactamente y como es hipogolémico lo que hay que hacer es administrar fluidos. La reposición de fluidos en el paciente quemado tiene el objetivo de mantener el volumen vascular a los órganos viscerales y los tejidos periféricos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es administrar cristaloides con sal en proporción a la superficie que tenemos quemada. Otra cosa que tenemos que hacer es cuidar muy bien el tema del dolor y de la nutrición. La anagesia si se puede se da oral si la quemadura no es muy grande pero a veces pues las superficies son muy grandes y tenemos que administrar pues anagesia intravenosa y cuando es un cuadro más crónico que tenemos el paciente ingresado durante un tiempo pues hay que pasar a infusiones continuos de anagesias de opioides sedaciones para hacer las curas que son muy extensas y dolorosas. Acordaros también que las quemaduras producen este trastorno metabólico brutal y por lo tanto son altamente catabólicas. El consumo de proteínas y de glucosa que se produce en un paciente quemado es muy elevado. Por lo tanto igual que con los fluidos un paciente necesitará administración de una nutrición habitualmente enteral que es la mejor hemos quedado que es la mejor le pondríamos una sonda nasogástrica por la nariz al estómago y le pondríamos una fórmula de nutrición enteral en todo paciente que tenga más de un 15% de afectación de la superficie corporal total. Así que realmente las quemaduras no tienen que ser tan grandes para tener que hacer todo esto. Y otras complicaciones que podemos tener pues son las infecciones que vienen a consecuencia de esta reacción inflamatoria y la inmunosupresión que sufre que pueden ser o bien en el sitio de la quemadura o en otra zona lejana en el pulmón en el intestino en alguna vía en catéteres se produce un síndrome de malabsorción intestinal por todo el trastorno que tenemos y una isquemia y también bueno pues lo que hemos visto antes puede haber un compromiso de la circulación por quemaduras que son circunferenciales y comprimen las estructuras que están debajo. Bien, vamos a ver algún caso clínico este chico estuvo en una explosión de petróleo y se le comó la cara ¿vale? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Fijaros aquí qué tubo lleva puesto enterad qué hace este tubo ¿creéis que este paciente puede tener una vía potencialmente quemada? Sí entonces ¿qué tubo? Lleva esto es un tubo oro traqueal y lo que se está haciendo es ventilar el paciente tiene quemaduras por toda la cara ya tiene hasta un poco de edema ¿vale? Vamos a ver la siguiente imagen ¿qué vemos aquí? Bueno vemos el tubo y aquí estamos viendo otro tubo ¿esto qué es? ¿que entra por la nariz? Es un tubo de nutrición ¿vale? Este paciente tiene más de 15% afetado además de que no puede comer está intubado tiene una quemadura muy grave ¿vale? Entonces es un tubo de nutrición enteral ¿y qué más notáis? ¿qué diferencia hay entre estas dos imágenes? Le han extirpado toda la piel quemada ¿y esto qué es lo que tiene aquí encima? Son cremas ¿no? pomadas son todas esas coberturas estables para tratar esa piel que es una piel que está totalmente descubierta ahora ¿vale? no tiene la capa superficial ¿vale? Aquí tenemos después de un tiempo la tercera imagen es a los seis días de la lesión ¿vale? ¿qué vemos aquí? aparte de que le han quitado toda la piel quemada está todo ahí enrojecido ¿qué es lo que vemos? ¿cómo es el tamaño de la cabeza en comparación a estas? Inflamado aumentado es el doble ¿vale? eso es lo que pasa eso es todo esa inflamación ese tercer espacio ¿vale? y fijaros menos mal menos mal que lleva el tubo puesto porque la laringe también estaría inflamada ¿vale? no podría respirar ¿vale? la siguiente imagen es al cabo de unas seis semanas ¿vale? ¿qué es lo que vemos aquí? ¿qué llama la atención? ya no lleva el tubo está respirando se ha recuperado el edema ha disminuido ¿y qué le pasa con los ojos y la boca? tiene una retracción de la piel que 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 no puede no puede ni cerrar los ojos ni utilizar los pálpados ni puede cerrar la boca entonces aquí este es al cabo de tres meses ¿vale? y esto ya os voy diciendo que es lo que han hecho aquí han puesto unos injertos en los pálpados para que pueda cerrar los ojos ¿vale? y finalmente pues mira ha acabado bastante bien para lo que tenía y lleva unos injertos peribucales también para poder cerrar la boca ¿vale? ¿qué hacemos con la frictena? con las ampollitas ¿las pinchamos o no las pinchamos? bueno pues digáis lo que digáis vais a acertar porque no hay ningún consenso ¿vale? entonces los que dicen de dejarlos dicen que bueno pues que es mejor dejarlos porque si los pinchas se pueden infectar y tal ¿vale? y los que los pinchan dicen que si los dejas pues producen como una respuesta inmunológica en la zona y que no es bueno para pacientes pero realmente no hay evidencia clara de si se deben de drenar o no se deben de drenar ¿vale? entonces hagamos lo que hagamos que sean condiciones estériles y si hay una rotura espontánea de la frictena pues entonces sí que tendríamos que hacer una cura simple y asegurarnos de que no se infecta bien y las quemaduras eléctricas muy rápidamente las vamos a ver se dividen en dos en voltaje bajo y voltaje alto las de voltaje bajo suelen ser pequeñitas localizadas pero muy profundas y habitualmente lo que producen es una parada cardíaca ¿vale? y las de voltaje alto que serían pues con un flash externo ¿no? como una explosión mucho más llamativo lo que se produce es una conducción interna grave ¿vale? bastante intensa que lleva pues a una destrucción del músculo una mioglobinuria una mioglobinuria que es orinar pues en la mioglobina pues parte pues es por la destrucción del músculo produciría un edema importante de muchas zonas del cuerpo teniendo que hacer fasciotomías y abrir las zonas para que no compriman y también puede producir una parada cardíaca y ya para acabar las quemaduras por frío que son un poco diferentes ¿vale? son bastante más difíciles de evaluar porque no se producen en el momento ¿vale? entonces al paciente se le enfría la zona muchísimo nota mucho dolor y tal pero esta imagen que estamos viendo aquí aquí arriba ¿no? lo que pasa es que ocurre al cabo de bastante tiempo porque lentamente lentamente se necrosa el tejido entonces cuando tenemos una quemadura por frío uno de los tratamientos que hay es el recalentamiento rápido y observar también se pueden meter los pacientes que no está puesto aquí en la diapos pero se puede meter los pacientes en una cámara hiperbárica con oxígeno a presión y lo que vamos a hacer es retrasar la cirugía hasta que tengamos muy claro y se haya delimitado muy claramente esa lesión para no quitar tejido de más ¿alguna duda? porque vamos a dar unos conceptos básicos sobre los traumatismos nerviosos y vasculares simplemente que tengáis un conocimiento así a grosso modo de cómo se manejan estas lesiones entonces los objetivos de esta clase serán entender la fisiopatología y la clasificación de los traumatismos nerviosos las indicaciones de tratamiento de los traumatismos nerviosos los síndromes dolorosos postraumáticos que se producen cómo se resuelven las manifestaciones clínicas de los traumatismos vasculares las complicaciones de los traumatismos vasculares y las indicaciones y técnicas de tratamiento de los traumatismos vasculares parece que es mucho pero de la manera que lo vamos a dar van a ser cuatro nociones básicas entonces vamos a ver rápidamente unos conceptos anatómicos me imagino que esto ya lo habéis dado anteriormente en la asignatura de anatomía el año pasado no lo sé si lo habéis dado o no pero bueno vamos a repasarlo un poquito acordaros que tenemos las fibras nerviosas que son amielínicas y están rodeadas de diferentes capas entonces tenemos lo que son las fibras que estamos viendo aquí rodeadas de lo que es el endoneuro y luego se juntan en lo que serían fascículos que se rodea de perineuro y estos fascículos a su vez se juntan en nervios ya más gruesos rodeados de epineuro y con un tejido conjuntivo entre los fascículos por donde recorren las arterias los vasos sanguíneos las arterias y las venas y la vascularización del nervio en general sabemos que los nervios son responsables de una conducción que depende de realmente del grosor del nervio entonces esta conducción depende de la resistencia y la capacitancia que tiene el nervio y contra más grueso ese nervio más rápido vamos a tener la conducción que la señala a través del nervio pero llega un punto en que no podemos tener nervios tan gruesos para tener una conducción tan rápida ¿cómo se resuelve esto? pues la manera de resolver esto es tener unos nervios envuelto en un tejido de insulación ¿vale? de discusión que es la mielina y esto nos permite que la señal no se pierda hacia el exterior y que la conducción a través del nervio sea más rápido ¿no? entonces las células responsables de esta conducción son las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendocitos en el sistema nervioso central ¿no? entonces estas células van produciendo este tejido que es la mielina que va envolviendo el axón del nervio progresivamente lo va envolviendo y esto permite que los nervios sean más finos y que la conducción sea más rápida a lo largo del nervio otra cosa importante en lo que es la anatomía del nervio es que esta mielina no es continua a lo largo de todo el nervio ¿vale? cada célula que produce la mielina luego nos da como si fuese un paquete tenemos la célula que tenemos aquí el axón la célula con la mielina que está envolviendo el axón y tenemos espacios entre cada zona de producción de mielina ¿vale? y estos espacios son nodos de Ranvier y son importantes porque tienen una función fundamental en la conducción a través del nervio ¿no? entonces estos nodos de Ranvier lo que permiten es como un salto entre una zona mielinizada y otra que acelera aún más la conducción ¿vale? entonces aquí lo estamos viendo en este dibujito que tenemos aquí estos nodos de Ranvier hay múltiples a lo largo de todo el axón las células de Schwann ¿vale? envolviendo de mielina el axón y así aumentando la rapidez de la conducción ¿y por qué es importante el nódulo de Ranvier en lo que son los traumatismos nerviosos? bueno pues porque tenemos un concepto cuando tenemos un traumatismo de un nervio que se llama la degeneración valeriana ¿vale? entonces cuando tenemos una lesión de un nervio da igual donde se haya producido siempre vamos a tener una degeneración del nervio hasta el último nodo de Ranvier que tenemos antes de esa lesión ¿vale? a ver si me explico entonces aquí imaginaros que tenemos una zona de lesión aquí ¿vale? vamos a tener una degeneración del nervio distal a esa lesión y proximal hasta donde está el último nodo de Ranvier ¿de acuerdo? pues todo este tejido se va a degenerar y luego se regenerará empezará a crecer otra vez ¿vale? esto es un concepto que hay que tener muy claro si vamos a reparar un nervio porque es lo que puede pasar bueno pues que si nosotros no tenemos esto en cuenta y no nos damos cuenta de que todo este nervio se va a degenerar y empezamos a suturar sobre esta zona es lo que nos va a pasar si suturamos sobre la zona que se va a degenerar pues esa sutura no nos va a servir ¿vale? va a fallar entonces hay que tenerlo en cuenta que siempre que tenemos una lesión nerviosa vamos a tener una degeneración distal de esa lesión ¿vale? y luego una regeneración si esta sutura falla a nivel del nervio nos puede producir muchos problemas más adelante podemos tener un sobrecrecimiento y una regeneración anómala y una mala aproximación de esos cabos nerviosos y eso al paciente le puede producir no tanto tanto trastornos funcionales como la formación de unas estructuras que se llaman neuromas que es un tejido anómalo que es muy doloroso para el paciente pues este concepto es importante luego tenemos la clasificación de Sundellan ¿vale? que nos va a dividir el tipo de lesión nerviosa que tenemos en función de las zonas del nervio que se han visto afectadas ¿no? y aquí lo tenemos esquematizado en este dibujo se dividen en cinco y van aumentando progresivamente en severidad ¿vale? donde en primer lugar tendríamos una neuroapraxia que es el más leve de todas esas lesiones nerviosas y básicamente lo que no no tenemos una lesión del nervio como tal aunque está dentro de la clasificación de Sundellan entre lesiones nerviosas realmente no tenemos una lesión el nervio no se ha roto ni tenemos un defecto ni nada simplemente lo que tenemos es una especie de bloqueo del nervio temporal totalmente recuperable y que se da y que se da muy a menudo en la vida diaria la infiltración de la anestesia local que podemos hacer nos va a producir un bloqueo que se llama una neuroapraxia ¿vale? esto sería lo que producimos con una infiltración de anestesia local otro ejemplo de una neuroapraxia sería pues lo típico que nos puede pasar si nos quedamos dormidos sobre un brazo o si nos quedamos dormidos con la pierna en una posición extraña luego nos levantamos y no podemos mover la pierna no podemos mover el brazo hasta que se empiece a recuperar ¿no? entonces eso sería un ejemplo ejemplos de neuropraxia bien luego tenemos el concepto de lo que es la axonotmesis ¿vale? que sería simplemente una lesión de la axón pero tenemos una integridad del endoneuro del perineuro y del epineuro solo la axón solo una lesión de la axón esta lesión sería totalmente recuperable ¿vale? no tiene que suponer un problema mayor para la paciente en tercer lugar tenemos las lesiones tipo axonotmesis neuromesis tipo axonotmético los nombres la verdad es que son un poco complicados donde tendríamos una lesión del axón y del endoneuro de la capa que envuelve el axón pero el perineuro y el epineuro se mantienen íntegros en este tipo de lesiones necesitaríamos tener una reparación muy buena porque ya estamos hablando de lesiones que a lo mejor no recuperan del todo no son del todo reversibles después de esto tenemos las lesiones que son axolomesis neuromesis tipo neuromético donde tenemos lesión del axón lesión del endoneuro y lesión del perineuro el epineuro no se mantiene íntegro ya estamos hablando de lesiones bastante más graves puede ser que sean algo reversible pero improbable y ya supone un problema mayor y finalmente tenemos la neuromesis que es una lesión completa de todo el nervio todas las capas que tenemos y que prácticamente son irreversibles cuando tenemos una lesión nerviosa hay que hacer como siempre una anamnesis una evaluación clínica correcta tenemos que hacer una anamnesis adecuada valorar si hay heridas en proximidad a trayectos nerviosos si tenemos fracturas luxaciones cerca de nervios importantes y hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos pacientes politraumatizados de extremidades de piernas brazos siempre que tenemos un politraumatizado cuando pasamos a hacer esa revisión secundaria es una de las cosas que hay que valorar es la posible lesión nerviosa que puede acarrear el paciente no es una de las cosas que va a comprometer la vida del paciente y que vamos a hacer en un primer lugar pero en un segundo lugar sí tenemos que valorar y luego durante la exploración física pues vamos a valorar esta posibilidad de una lesión nerviosa vamos a ver si tiene trastornos de sensibilidad si tiene paresia o parálisis de la musculatura dependiendo de la zona vamos a evaluar la movilidad articular y la potencia muscular vamos a ver si tiene trastornos tróficos o vasomotores a nivel de la piel que pueden ser secundarios a esta lesión nerviosa y finalmente la prueba nos va a decir si realmente existe una lesión nerviosa o no será la electromiografía donde estudiamos la conducción del nervio nos va a decir el pronóstico de ese nervio y si realmente ese nervio tiene posibilidades de regenerar y como está evolucionando ese proceso de regeneración ya hemos mencionado un poquito estos trastornos en estas complicaciones en las lesiones nerviosas lo más común es el neuroma doloroso que se da en reparaciones que se han hecho de forma incorrecta lesiones que no se hayan identificado ¿vale? entonces ¿qué es lo que vemos? pues vemos en este dibujito este es el nervio mediano en esta foto ¿vale? aquí en el brazo y lo que estamos viendo es una sección del nervio y esta este crecimiento anómalo del cabo proximal del nervio ¿vale? que corresponde a un neuroma ¿vale? es una especie de tumoración que es muy doloroso para el paciente una situación clínica donde se dan con bastante frecuencia es en las amputaciones ¿vale? en las amputaciones habéis oído que los pacientes después de haber amputado una pierna pues a veces tienen sensación de que tienen esa pierna aún de que les duele de que tienen el problema ¿no? y muchas veces es por la formación de estos neuromas entonces en esta imagen estamos viendo el neuroma la estirpación de este extremo del nervio con el neuroma al final y luego un injerto un injerto que se ha colocado entre los dos extremos para reparar el desierto y otro síndrome doloroso postraumático es la causalgia que es una especie de trastorno vasomotor no se sabe muy bien por qué se produce pero al paciente lo que le produce es un dolor intenso persistente y espontáneo que se manifiesta pues más allá del área anatómica de distribución del nervio y cualquier estímulo físico o psíquico puede aumentar ese dolor en el paciente el tratamiento de esta enfermedad es realmente muy difícil vamos a ver brevemente lo que son los principios de la reparación nerviosa es importante identificar y documentar correctamente la extensión de la lesión y tener en cuenta esa degeneración valeriana ese concepto de degeneración valeriana y que a lo mejor ese nervio en algún momento se va a degenerar y que no podemos suturar sobre esa zona que se va a degenerar no es una urgencia vital reparar un nervio no es una cosa que tenemos que hacer de forma inmediata ¿vale? por lo tanto podemos esperar a que la condición del paciente sea más estable que tengamos neurocirujanos disponibles para hacer la reparación ¿vale? que puede ser complicada y que tengamos un quirófano con material necesario no podemos hacer una reparación nerviosa sin disponer de las suturas finas adecuadas sin un microscopio sin un montón de cosas ¿vale? es una cosa que no no se puede es un tipo de microcirugía y cuando planteamos una reparación pues lo que acabo de comentar vamos a necesitar ese microscopio vamos a necesitar un torniquete para las extremidades tener en cuenta que tenemos que tener una zona limpia de sangre por lo tanto hay que cerrar la la entrada de sangre luego los instrumentos y suturas de microcirugía ¿no? pues si vosotros vais a utilizar en vuestra práctica suturas de tres ceros dos ceros pues un neurocirujano puede gastar perfectamente un nueve ceros ¿vale? una sutura que prácticamente ni la vemos sin un microscopio de lo finita que es y realmente lo que es el éxito de la reparación va a ser lo mismo que para todas las heridas los conceptos básicos de una sutura libre de tensión sin infección sin sangrado bien vascularizado eso es para todas las reparaciones que vamos a hacer en todas las zonas del cuerpo siempre es igual ¿vale? entonces vamos a hacer una resección intraoperatoria de todo el tejido neural dañado ¿vale? no nos sirve hacer una sutura sobre un tejido que se va a degenerar necesitamos hacer una reparación libre de tensión ¿vale? acordaros siempre de estos conceptos y luego vamos a tener que rehabilitar va a necesitar una fisioterapia para rehabilitar esa zona que hemos reparado entonces en la medida de lo posible si podemos hacer una sutura directa el nervio la haremos ¿vale? si conseguimos que con esa sutura directa esos cabos lleguen sin tensión haremos una sutura directa y dependiendo del tipo de fastículo que tenemos si es sensitivo si es motor vamos a hacer un tipo de reparación o otra vamos a suturar epineuro o endoneuro eso depende del tipo de nervio que tenemos dañado pero muchas veces será difícil será difícil identificar exactamente qué tipo de nervio es que haremos una sutura del epineuro de todo y en esos casos y en esos casos que no vamos a conseguir con una sutura directa que esa reparación sea libre de tensión estamos hablando de defectos en el nervio de más de 3 centímetros de longitud vamos a recurrir a técnicas de injertos y estos injertos pueden ser o bien biológicos cogiendo un nervio de otra zona injertándolo o artificiales con lo que son los neurotubos ¿vale? muy bien yo creo que con esto tenéis suficiente ¿vale? ¿alguna duda con el tema de los traumatismos nerviosos? vale perfecto vale pues vamos a ver entonces traumatismos vasculares ahora vale los traumatismos vasculares cuando se van a producir ¿qué va a ser la causa de los traumatismos vasculares? pues un accidente una fractura una herida ¿vale? todo esto nos puede producir un traumatismo vascular una intervención quirúrgica de una lesión inadvertida de una arteria o de una vena lo más común es que tengamos o bien una laceración de la arteria como estamos viendo aquí que es simplemente una pequeña incisión en una zona de la arteria o que tengamos una transección completa ¿vale? y luego quiero comentaros esto que es las complicaciones que podemos tener después de las lesiones arteriales que van a ser dos principales que van a ser los pseudoaneurismos o los falsos aneurismos y las fístulas arteriovenosas ¿vale? entonces esto lo iremos viendo a continuación las manifestaciones clínicas clínicas de un traumatismo vascular son evidentes vamos a tener un paciente que claramente está sangrando puede asociar un shock hemorrágico conforme va evolucionando esa lesión tenemos podemos tener trombosis completa o parcial ¿vale? eso es la formación de un coágulo dentro de la arteria que nos va a producir además una falta de riego sanguíneo distal con una isquemia distal e incluso puede soltar los citos de ese trombo a la circulación y producir embolias distalmente en otras zonas otra cosa que nos puede pasar en los traumatismos vasculares es que por la lesión esa importante lesión de partes blandas esa inflamación y ese edema se produce nos produzca un síndrome compartimental sobre esa zona ¿vale? entonces esta inflamación aumenta la presión dentro del miembro donde tienes la lesión y produce pues complicaciones como pueden ser la isquemia en la zona distal ¿no? entonces esto igual que pasa con los pacientes quemados si tenemos un síndrome compartimental no nos queda otra que abrir como estamos viendo en esta foto está aquí abrir lo que es piel y fascia para liberar la presión que está dentro ¿vale? y que llegue mejor la circulación al pie o a la zona distal donde está la lesión y finalmente a largo plazo estas lesiones arteriales o venosas nos pueden dar una insuficiencia arterial si no se reparan correctamente puede ser que de forma crónica nos produzcan una falta de riego distalmente entonces cuando estamos ante un traumatismo vascular para valorarlo hay que tener cuenta que tenemos dos tipos de manifestaciones clínicas que pueden estar ¿no? tenemos los signos duros que simplemente con tener uno de estos signos ya nos está diciendo que tenemos un traumatismo vascular son signos evidentes claros de que tenemos un traumatismo vascular y estos serán la ausencia de pulsos distales ¿vale? es evidente si no tenemos un pulso si tenemos una lesión a nivel de la femoral y nos falta el pulso popliteo o el pulso pedio pues es evidente que tenemos una lesión proximal a eso tengamos un sangrado arterial activo eso es un signo claro de que tenemos una lesión arterial otro signo evidente es la presencia de un hematoma que progresivamente va aumentando de tamaño y que además pulsa la presencia de un soplo a la auscultación en la zona de lesión que no debe estar también puede ser un signo y luego tenemos las cíncopes de la lesión vascular que son el pulso la falta de pulso la palidez el dolor las parestesias y los trastornos de temperatura la poiquilotermia entonces todo esto son los signos duros si tenemos cualquiera de estos signos nos está indicando que tenemos un traumatismo vascular y luego tenemos los signos blandos que son signos indirectos que nos pueden orientar pero que no nos diagnostican exactamente esa lesión vascular como puede ser la presencia la proximidad de la lesión a alguna arteria que tengamos un sangrado arterial en la zona del accidente pero que no esté sangrando en ese momento que tenemos una disminución del pulso distal pero está presente ese pulso está presente pero ha disminuido en intensidad que tengamos un pequeño hematoma pero que no pulsa entonces si tenemos un pequeño hematoma que es lo que nos indica el paciente ha sangrado ha formado el hematoma pero si no está pulsando es posible que en ese momento ya no esté sangrando activamente que tengamos un déficit neurológico posiblemente alguna fractura alguna luxación eso serían signos blandos y tener en cuenta que las lesiones vasculares pueden afectar a otras estructuras y nos van a producir una isquemia de otras estructuras en cuanto tenemos un traumatismo vascular ya no solo es que se ha lesionado la arteria que puede ser un problema el paciente sangra se puede chocar etcétera pero además nos va a producir una isquemia de otras zonas del cuerpo pues tener en cuenta que los nervios son extremadamente sensibles a la isquemia con muy poco tiempo con muy poco tiempo de isquemia vamos a tener una lesión nerviosa sin embargo los músculos aguantan un poquito más entre 4 y 6 horas y luego tenemos el fenómeno de isquemia y repercusión ahora lo explicaré entonces ¿por qué tenemos que saber estos tiempos de isquemia de los nervios y de los músculos? al contrario que pasa con las lesiones nerviosas que tranquilamente las podemos dejar las podemos reparar en un segundo tiempo no hay ningún problema cuando estamos hablando de una lesión vascular sí que es una lesión que hay que reparar de forma inmediata prácticamente entre que trasladamos al paciente a un hospital y tal ya pasan estas horas pero el problema del paciente no se acaba solo con esa lesión vascular y reparación de la lesión vascular si hemos tenido un tejido donde le ha faltado sangre y ha tenido isquemia cuando se vuelve a restaurar ese riego sanguíneo tenemos un problema a veces más importante que la isquemia que hemos tenido inicialmente que es el síndrome de isquemia reperfusión entonces tenemos imaginaros una lesión de la femoral una isquemia de la pierna cristal a esa femoral le reparamos la arteria y empieza a tener riego sanguíneo otra vez y decimos se ha acabado el problema pues no no es así porque en cuanto se restaura todo eso nos va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico muy importante que a veces incluso puede comprometer la vida del paciente entonces estos pacientes en cuanto se hacen esas reparaciones vasculares hay que tenerlos monitorizados y controlados después por si desarrollan este síndrome ahora vamos a hablar de las complicaciones que podemos tener con los traumatismos vasculares tenemos lo que es el traumatismo tenemos esa isquemia que se puede producir pero a largo plazo podemos tener dos complicaciones importantes que son este concepto que son los pseudoanulismas que es un concepto curioso porque lo que tenemos es la formación de una especie de bolsa alrededor de la arteria como estamos viendo aquí donde tenemos una lesión de la arteria y luego una formación un saco rodeado de tejido inflamatorio que además pulsa ¿de acuerdo? tenemos un fenómeno natural que no está asociado a los traumatismos que es el anonismo verdadero entonces en el aneurisma verdadero ¿qué es lo que ocurre? tenemos una dilatación de la arteria con todas las capas de la arteria y que es un problema aparte ¿no? pero ¿cómo se diferencian los pseudoanulismas y los anulismas? pues que habitualmente son por infecciones o lesiones traumáticas y que esa capa que rodea esa bolsa que tiene ese saco es un tejido fibroso inflamatorio débil ¿vale? y que tenemos que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque se pueden romper puede sangrar el paciente podemos equivocarnos y pensar que es una infección o un absceso intentar frenarlo que no sería la primera vez ¿vale? y que en lugar de salir us nos sale un chorro de sangre ¿de acuerdo? entonces el concepto de pseudoanulismas los tenemos que tener claro esto sería un paciente con un pseudoanulisma fijaros pues en ese aumento de volumen de la zona con el sangrado que hay alrededor es un pseudoanulisma roto y esto le produce dolor al paciente es un peligro y cuando existe nos tenemos que reparar o quitar luego tenemos otro concepto curioso que es la tístula arteriovenosa ¿qué es una fístula arteriovenosa? pues es una comunicación anómala entre una arteria y una vena que se produce por ese traumatismo ¿no? entonces tenemos una lesión imaginaros que hemos tenido una lesión una arteria y una vena y se produce pues esta comunicación anómala ¿vale? y la sangre en lugar de ir por su recorrido habitual se va y pasea la zona distal y puede producir muchos problemas ¿no? aquí tenemos lo que sería una pístula arteriovenosa en un brazo como estamos viendo aquí ¿vale? y qué tipo de problemas nos puede dar nos puede dar inflamación edema de la mano trastornos de temperatura y dolor ¿no? sobre todo hay algunos pacientes que los operamos y le creamos una pístula arteriovenosa adrede ¿se os ocurre algún tipo de paciente? ¿para qué se puede utilizar médicamente una pístula arteriovenosa? realmente se utilizan en una situación clínica que son en pacientes que están en diálisis de pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis hemodiálisis entonces se crea quirúrgicamente una pístula arteriovenosa para permitir un acceso más grande a lo que es los catéteres que se utilizan para la diálisis y y y tener ese acceso al sistema vascular bueno y el control de los traumatismos vasculares van a ser en primer lugar controlar la hemorragia y en segundo lugar reparar esa lesión vamos a hacer una limpieza un desvidamiento de todos los tejidos desvitalizados vamos a retirar ese hematoma que tenemos vamos a irrigar con suero fisiológico y vamos a valorar una antibioterapia si es necesaria y una profilaxis antitetánica esto no cambia nada el manejo de las heridas que hemos tenido anteriormente hemos visto anteriormente pero sí que tenemos que tener en cuenta que una lesión arterial es una urgencia hay que hacerlo antes de las 6 horas y para hacer una reparación arterial necesitamos tener en primer lugar un control proximal y distal de la zona a la zona que está lesionada entonces tenemos que aplicar unos turniquetes en la arteria tanto proximal a la lesión a la lesión como distal para cerrar esa arteria para que cuando nosotros entremos podamos tener un campo libre de sangre para poder hacer la reparación vamos a resecar todo el área dañado luego vamos a pasar una especie de catéteres por dentro de la arteria tanto hacia arriba como hacia abajo para extraer todos los coágulos que podemos tener dentro de la arteria y luego vamos a hacer una reparación y recubrir la zona con tejidos blandos posiblemente poner un drenaje entonces vamos a ver otros tipos de tratamiento como pueden ser estos que lo hemos visto ya que es el fracaso o la imposibilidad de la reconstrucción que se puede dar por ese síndrome compartimental que hemos hablado antes donde tenemos que hacer todas estas faseotomías y cuando ya llegamos demasiado tarde pasamos a tener que hacer una amputación así que es una urgencia y tenemos que hacer una reparación pronto y realmente el principio de tratamiento quirúrgico es similar a lo que son las reparaciones nerviosas podemos plantear hacer una sutura primaria si se puede si es una simple laceración suturar lo que es esa incisión que tenemos en la arteria si es una transección hacer una sutura entre un cabo y el otro pero cuando tenemos un defecto que es demasiado grande tenemos que pasar al tema de los injertos otra vez igual que en los nervios y estos injertos pueden ser biológicos de vena o pueden ser prótesis pueden ser artificiales como estamos viendo en estas imágenes de aquí entonces aquí estamos viendo en la derecha un bypass aorto esta es la aorta aquí aorto bifemoral ¿de acuerdo? y en esta de aquí lo que estamos viendo es la femoral ¿vale? injerto en la femoral en el postoperatorio ¿qué es lo que vamos a controlar? pues la permeabilidad vascular que nos hayan producido trombos que no tengamos una isquemia de la zona distal vamos a ver que no sangre esa reparación que tenemos ¿vale? y por supuesto pues controlar lo que es la infección postoperatoria ¿vale? ya está ¿alguna duda con esta clase? ¿vale? ¿vale? ¿vale?